¡Suscríbete al canal! Un financiamiento impresionante, 0% en gastos de cierre y también en dos meses, algo que no habíamos visto antes, sin intereses, los primeros dos meses sin intereses. Me encuentro con Edmundo Passetti, Edmundo un carro nuevo, de hecho bastante nuevo para muchas personas, nosotros es primera vez que hacemos un 360, sobre todo en este modelo de Toyota, el Avanza. Sí, me parece un carro bastante utilitario, creo que hay pocos carros de este tipo en el mercado, estamos hablando de un vehículo de 7 pasajeros, con un motor 1500, más de 100 caballos de fuerza y lo interesante que estábamos platicando, 140 libras-pie de torque en un vehículo gasolina. Sí, usualmente el torque suele ser en gasolina menor o inferior a lo que son los HP y en este caso es diferente. Empezamos con nuestro 360, bueno, viendo lo que es su parte frontal, que es muy llamativa, como decía también Roberto, tiene unas entradas que nunca están de más en un motor para el enfriamiento del mismo y lo que me llama la atención son obviamente los slips o lo que son los spoilers delanteros, que me llama la atención, que son muy deportivos a pesar de que estamos en un vehículo netamente familiar. De ahí nos vamos a la parte lateral, que era lo que hablábamos contigo Edmundo, pues obviamente la estabilidad está asegurada cuando hablamos de una distancia entre ejes bastante larga, esto en definitiva ayuda muchísimo a la estabilidad. Sí, eso y también estábamos viendo que la altura sobre el terreno no es particular de un vehículo tipo turismo como lo estamos viendo en este. Adicionalmente a eso Juan Carlos, estábamos viendo que este vehículo es tracción trasera, qué interesante, eso obviamente fue estudiado porque el vehículo tiene una capacidad de 7 pasajeros y en una pendiente de aproximadamente unos 15 grados no podemos tener un vehículo con tracción delantera y tan cargado porque el carro tendería mucho a deslizar y no avanzaría hacia enfrente. Bien, nos vamos a la parte de las llantas, después de haber visto todo el lateral, que vemos pues unas líneas prolongadas, que se van y que se extienden, incluso a la parte posterior, me gustan las llantas que utilizan un rim 15, en este caso en la parte tanto de enfrente como atrás se utiliza la misma 185 65 R15, en este caso utilizando llantas Dunlop. Nos vamos a la parte de atrás que es una de las cosas que más me llama la atención y bueno, te doy la oportunidad de que lo puedas abrir, se abre el maletero tipo busito, o sea que estamos ante un vehículo que para muchos países lo comercializan como un minivan, en otros países como SUV, de hecho está considerado como un mini SUV, como decíamos anteriormente su más grande, lo más lindo es saber de que podemos alojar perfectamente bien a 7 pasajeros en un motor 1.5, con la nueva tecnología Dual BBTI, que lo hace pues un vehículo bastante económico y obviamente la parte de atrás es fenomenal, sumamente amplio el mundo. Sí, lo que estábamos viendo es que no solo los asientos delanteros son abatibles, también la última fila, eso te permite que el vehículo te funcione al mismo tiempo como un vehículo familiar y al mismo tiempo se puede utilizar como un vehículo de carga, ¿verdad? Puedes llevar, como puedes ver acá, podemos abatir esto para acá, lo hacemos hacia enfrente y podemos meter bastante carga, solo dejar como un vehículo, como un turismo, solo para 5 pasajeros y un maletero que no lo vas a tener en ningún otro vehículo de turismo o inclusive en algunas camionetas que no tienen ese espacio. Focos completamente modernos en toda la superficie, la apertura de las puertas traseras es bastante amplio, obviamente al almacenar, personas en la parte de atrás hace que el acceso sea mucho más fácil y de ahí obviamente no podemos olvidar lo que es el salpicadero o lo que es la parte interior, lo cual es bastante simple, lo simple está muy moderno, aparte es bastante friendly, bastante amigable, lo que permite pues que fácilmente nosotros nos demos cuenta dónde están los botones y todo lo que necesitamos. Me encanta saber que el aire acondicionado, si bien es cierto tiene las ranuras normales que podemos encontrar en un vehículo convencional, este ya tiene ranuras en la parte de arriba que nos da ese toque familiar o ese toque como de un aire acondicionado mucho más potente y que obviamente está diseñado para que pueda helar prácticamente toda la cabina que obviamente por ser un vehículo más largo pues necesita este tipo de entradas en la parte posterior que estoy seguro las personas que adquieran este vehículo lo van a agradecer muchísimo. Y ahora si Edmundo nos abre la parte del motor para ya entrar en detalle y que puedan ver ustedes pues la última tecnología utilizada en los vehículos como el Yaris, utilizando la misma tecnología Dual BBTI, en un motor que si bien es cierto por ser tracción trasera pues obviamente no lo encontramos de manera transversal sino que longitudinal para que pueda tener pues un mejor balance y que de esa manera también pueda tener un mejor acople a la hora de andar. Definitivamente va a ser un vehículo que va a ser interesante, que lo probemos con los 7 personas adentro en algún viaje que vayamos a hacer y no se pierdan porque adelante les traemos la prueba de manejo aquí en Sobre Ruedas. Bien, este fue nuestro segmento 360, les traemos a ustedes gracias a nuestros amigos de Autobac, si usted quiere adquirir este vehículo que es completamente nuevo en el mercado, una nueva adquisición, de hecho me atrevería a decir que no tiene un verdadero competidor en el mercado este vehículo, así que usted lo puede adquirir con los plazos de financiamiento impresionantes que tiene Autobac y sobre todo con esta nueva promoción que va a durar hasta septiembre, estamos hablando de 0% en gastos de cierre y 0 intereses en los primeros dos meses. ¡Gracias!